Ahora le mientan la madre al presidente y no pasa nada. Abren el micrófono para ver, a ver, atrévate y vámonos. Ya se volvió deporte nacional y no pasa nada, porque eso tiene un efecto de boomerang. Eso perjudica a quien actúa de esa forma, con groserías. Presidente, hay algunos señalamientos de actuales candidatos. ¿Se tendría que hacer una revisión para poner candados de que no hubiera este tipo de señalamientos directos en contra de algunos candidatos, para que no lleguen a los puestos y que después se convierta en un problema, porque deban algún favor a grupos del crimen? Cuando me tocó dirigir un partido y se lanzaban candidatos, incluso Morena lo hizo. ¿Qué pasa? Ya no me acuerdo de todo. Se solicitó a la Fiscalía, en aquel entonces, la Procuraduría, que informaran sobre denuncias presentadas en contra de candidatos. O sea, antes de postularlos, se hizo la solicitud de todos. Eso, yo creo que cuando menos Morena lo va a seguir haciendo y lo deberían de hacer todos los partidos para que no haya sorpresas. Sorpresas. Y también distinguir o separar lo que es la grilla, como se decía antes, de los hechos reales. Porque como ese, a veces, el quítate tú porque quiero yo, no hay que olvidar que la transformación es un proceso. Y hay como un periodo de transición en donde lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer. Todavía hay quienes están pensando nada más en los cargos, sin ideales, sin principios. Entonces, ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, incluso presidente de la República, los omnubila, los… en sí mismas, los… sí, los en sí mismas, nada más piensan en ellos, en ellos, en ellos, y se creen merecedores de todo, y son ellos los mejores, y si no soy yo, pues me inconformo. Pero no están pensando en el pueblo, no están pensando en transformar, no están pensando en ideales, no tienen principios. Es la lucha del poder por el poder, y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, a veces lo que pasa es, a ver, tú eres impuro, tú estás manchado, tú no puedes, yo sí, yo sí puedo. Pero no es pensando en contribuir a que le vaya mejor al pueblo, sino en llegar. Entonces, se aprovecha de los medios de información, que hay algunos, ¿no?, que se dedican a quemarle incienso a sus candidatos y a despotricar en contra de los que no son bien vistos.